Bueno, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Este video lo estoy grabando de noche. Salí de la casa porque esta tarde les envié un correo. Hoy iniciamos el proceso de certificación a normas de conducción de tractocamiones y también la de alistamiento. Son dos normas totalmente independientes. Les envié un formato hoy, la verdad les voy a hablar con mucha sinceridad. O sea, ese formato yo no pensaba enviarlo sino hasta esta noche. Primero haber grabado este video para darle una pequeña inducción de qué es lo que necesitamos que llenara. Que llenaran ustedes ahí en el formato. Ya recibí varios correos que me enviaron ya, donde me doy cuenta que no corresponde la información que necesitamos. Entonces, hay que volver a imprimir nuevamente y llenarlos. Es muy sencillo, mire, ese formato es muy sencillo. Los formatos que les envía a ustedes son estos dos. Entonces, tenemos un primer formatico que solamente es que le coloquen aquí una X en la palabra sí. De que aceptan términos y condiciones para que el SENA, para que podamos iniciar el proceso. Entonces, bueno, el primero, como les digo solamente la X en el sí, nada más. Y en el segundo, voy a acercar aquí a la cámara. En el segundo, entonces, miren lo que necesitamos. Aquí colocan el dato de ustedes, el nombre de ustedes, ¿cierto? El número de la cédula, del documento y de dónde es expedida. Entonces, una aclaración. ¿Qué es lo que necesitamos que diga acá arriba? Necesitamos que se haga referencia, que se haga mención a las normas que ustedes se van a certificar. Entonces, no me coloquen conductor de tractocamión C3 o conductor de tanques o de hidrocarburos, de, bueno, transporte de mercancías peligrosas. No, nada de esas cosas. De mercancías peligrosas es otra norma, 280, 60, 11, 15D, para líquidos inflamables. También la estamos trabajando. Entonces, lo único que necesitamos es que diga, así como, yo le llené con lapicero, mi letra estaba como un poquito pedita, pero le llené ahorita para que ustedes vieran qué debe decir. Entonces, me he desempeñado como conductor, simplemente conductor, nada más. No le coloque más categoría, nada, que ya sabemos que la norma es de tractocamiones. Y acá donde dice, en el área D, entonces, alistamiento y conducción de vehículos articulados. Porque, señores, recuerden que la norma es alistar vehículos articulados de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y transporte, la 280, 60, 11, 13. La 280, 60, 11, 14 es conducir vehículos articulados de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y transporte. Entonces, solamente necesitamos que diga solo eso, ya. Conductor arriba y aquí, en el área D, alistamiento y conducción, porque son dos normas, de vehículos articulados, nada más. No necesitamos que diga ninguna otra cosa, solo eso, que mencionemos las normas en las que nos vamos a certificar. Aquí donde dice funciones. Entonces, aquí ustedes ven los números 1, 2, 3, si han trabajado en dos o en tres sitios, coloquen acá. Entonces, conducir tractocamión, carga seca o, ahí sí pueden colocar, conducción de tractocamión, transporte de hidrocarburos o líquidos inflamables. Bueno, entonces, y aquí abajo, es el tiempo que ustedes llevan en la actividad. Entonces, si manifiesto que tengo experiencia de, si son cinco años, diez años, o si es un año y tres meses, recuerden que lo único que el SENA nos exige para esta norma es que tengamos mínimo seis meses de experiencia. Seis meses de experiencia es lo mínimo que nos pide la norma. Entonces, debe ser pues superior a seis meses, el tiempo que sea. Y aquí, en constancia de firma, pues la fecha de hoy o de mañana sí lo envían, el nombre, la firma y el número de su cédula. Nada más, señores, no necesitamos nada más. Entonces, como les digo, ya vi varios formatos que me enviaron con una cantidad de cosas. No, solo necesitamos que llegue al conductor de aquí en el área de alistamiento y conducción de vehículos articulados. Nada más, no más. Entonces, yo me anticipé, envié el correo para después explicar esto. Bueno, afortunadamente no han sido muchos los correos que han llegado. Pero, ¿por qué lo dice? Porque es que, mire, el proceso, yo hice la convocatoria, el día dos más o menos, se publicó el video. Y lo que mi jefe me dijo es que le diéramos chance a la gente para que la gente se inscribiera. Recuerden que era hasta el 10 de octubre. Si ustedes analizan, hubo un puente, acabamos de pasar un puente, fueron tres o cuatro días más. Más del 10 y cuatro días más son 14. Hoy estamos a 17. O sea, apenas han pasado tres días. Realmente, ¿para qué esos tres días que se tomó el SENA? Pues para verificar la documentación que ustedes enviaron. La documentación que no tenga sanciones con el SENA. Que su licencia, si efectivamente sea C3, porque no podemos ir en contra del Ministerio de Transporte. Tenemos que ir muy de la mano con el Ministerio de Transporte. Entonces, el formato, como le digo, es muy sencillo. Pero, ¿por qué lo envié esta tarde? Porque tenía mi correo, mi correo lleno, pero impresionantemente lleno de gente diciéndome, profesor, desde el día cuatro yo mandé mis documentos y el SENA no me ha respondido. El SENA no ha dicho nada. Hoy estamos a 17. Desde el día 10. Acuerden que hasta el 10 recibíamos documentación, señores. Entonces, mire, que no nos hemos tomado más tiempo de lo que es. Real, vamos en el tiempo justo. Entonces, pero como vi tanto, tanta gente escribiéndome, por eso me precipité a enviar el formato esta tarde sin haber grabado el video. Ahora estoy grabando el video para que, por favor, me disculpen si no alcancé a colocar este video antes de haberle enviado el correo. Entonces, los formatos a sus correos. Entonces, por favor, corrijamos. Corrijamos el documento y firmamos el otro. No se olviden las firmas. Y le colocan sí al otro. Entonces, una cosa muy importante, muy importante es, las normas en el SENA son mínimo de 42 personas cada proceso y pueden ir hasta 50, 60 personas. En este proceso, si ustedes se dieron cuenta de los correos a cuántos les envié, les envié a 120 personas. O sea, esto es realmente una cosa que el SENA no, que el SENA no, o sea, no es que no avale, lo que pasa es que es muy difícil hacer 120 pruebas de desempeño en un mes. Porque cada prueba toma media hora, 40 minutos. Imagínense, para 100 personas cuánto tiempo demoraría eso para poder certificar la gente. Entonces, por eso el SENA dice, no más de 50, sino se va a gastar más de un mes, dos meses para certificar. Ahora, vamos a tratar de hacerlo. Le envié correos a 120 personas que fueron los admitidos hasta el día 10. Hay gente que mandó el día 11, el día 12, el 14. Entonces, desafortunadamente ya los cupos estaban muy boleados porque, como les digo, las normas son máximo de 50 personas. Miren que estamos metiendo 120 personas solamente para esto, para un solo proceso. Entonces, vamos a tratar de ser muy ágiles. Pero sí les quiero pedir un favor, para no perder tiempo, ni ustedes ni nosotros. Entonces, quienes no puedan venir a Medellín a hacer la prueba de desempeño, por favor, pueden más adelante vincularse nuevamente, solicitar que los certifiquen. Pero si ustedes ven que de pronto van a hacer el proceso de prueba de conocimiento, prueba de oportunidad en ambas normas, para después decirme que no pueden venir a Medellín a hacer la prueba de desempeño, pues, se va a dañar todo el proceso de ustedes porque recuerden que yo tengo que grabar una evidencia desde la cabina de la mula, del tractocamión. Tengo que grabar el sostenimiento y arranque en ascenso. ¿Cómo controlan el vehículo en descenso? Todas estas cosas son muy importantes. Los parqueos. Hay que mirar cómo es el parqueo. No, el Sena no exige que se haga en un solo tiempo. Yo he grabado videos donde yo meto la mula en él en un solo tiempo, pero es que el Sena no está mandando eso. Entonces, yo lo hago de pronto, pues, tratando de hacer las cosas, pues, como un reto, más o menos. Pero es que el Sena no está con retos. El Sena no improvisa nada. Si ustedes tienen que bajarse 10 veces del tractocamión a ir a revisar cómo va la cola de su remolque, cómo va entrando, cómo va direccionando el espacio donde se van a ubicar ustedes, bájense, bájense tranquilos. Eso no les va a quitar puntos. Les quiero comentar que eso les va a sumar puntos. Les va a sumar puntos. Cada vez que usted se baja del tractocamión a revisar, eso le suma puntos, a usted no le quita. Entonces, una vez iniciamos el proceso, recuerden que yo, en este momento, este proceso yo estoy como evaluador. O sea, estoy evaluando lo que ustedes saben y lo que ustedes conocen y la manera en que ustedes lo hacen. En este momento yo no estoy dándoles inducción de cómo se debe hacer. Obviamente no soy una persona que me guste como tratar de, pues, de dañar a nadie. Trato de colaborar a la gente lo que más pueda. Pero, como les digo, lo único que les puedo enviar son las normas. Ya una vez ya formalicemos, sepamos cuántas personas van a participar realmente y que sí puedan venir a Medellín a hacer la prueba de desempeño, entonces, en base a eso, a ellos les vamos a enviar las normas, tanto de conducción como de alistamiento. Entonces, esa es la parte de los conocimientos esenciales, yo les voy a explicar. Pero, como tal, una inducción de cómo se conduce o cómo vamos a regresar, no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer dentro del proceso. No lo puedo hacer. Dentro del proceso estoy como evaluador, únicamente calificando lo que ustedes hacen con una serie de ítems que yo tengo que ir calificando. Entonces, no puedo darles inducción, sino tengo que evaluar lo que ustedes hacen. Sé que hay instructores mucho mejores que yo, gente de mucha experiencia, pero si en algo les sirven mis videos, créanme que pónganlo en práctica. No me vayan a hacer sonar el primer cambio, como siempre, que la gente llegue a mandar la fuerza a meter el cambio. No, recuerden que hay una forma de hacerlo para que no suene. Recuerden cómo se hacen las devoluciones para que evitemos en la prueba de desempeño que el carro se neutralice y nos coge vuelo. Entonces, todas esas cosas, los invito a ver estos videos que yo tengo ahí porque sé que les van a servir. Como les digo, no soy el mejor, pero sé que sí les van a servir muchísimo, muchísimo. Entonces, las tablas, miren, las tablas ecológicas, la otra tabla, las RPM exactas para devolver los cambios. ¿A qué revoluciones? Todo eso les va a servir muchísimo. Eso en cuanto a lo de conducción, en cuanto a lo de alistamiento. La gente dice, listo, yo reviso el carro. Uno le pregunta siempre a la gente, ¿qué es lo primero que le revisan al carro? Y hay gente que viene a decirle a uno que el aceite, que los niveles, que no señor, eso no es así. Entonces, todas las empresas hablan diferente, todas las escuelas de conducción hablan diferente, todo el mundo habla diferente, pero se les olvida una cosita. Hay una mamá de todas, una mamá. O sea, una entidad que realmente regula las actividades, 2,492 actividades. Entonces, cuando uno habla de alistamiento, de cómo se revisa un vehículo, quiero decirles algo que yo de pronto en algún video, no sé, comenté algún día. Son nueve pasos, nueve pasos. Esos nueve pasos arrancan donde dice que lo más importante para revisarle a un vehículo no es que empiecen por el aceite. Lo más importante que ustedes deben revisar, y lo primero, siempre métanse en la cabeza, lo primero que usted debe revisarle a un carro que es los documentos y el equipo de seguridad. Está establecido por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, señores. OIT, Organización Internacional del Trabajo. O sea, sí hay unas directrices, sí hay unos lineamientos exactos de cómo se revisa un carro. Pero aquí nosotros hablamos todo el mundo lenguaje diferente. El SENA no improvisa, señores. El SENA no improvisa. Entonces, voy a, ya para cerrar el video, a leer rápido los nueve pasos. Se los voy a leer rápido porque sé que después no va a haber un chance de ponerme a explicarles absolutamente nada. Entonces, los nueve pasos que nos habla la OIT son los siguientes. Se los voy a leer rápido. Verificación de documentos y equipo de seguridad. O sea, el equipo de carretera, es el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Colombiano. De la ley 769 del 2002. Entonces, que son los nueve componentes, todas esas cosas tienen que aprender. Listo. Después sí revisamos los niveles, inspección de los niveles. ¿Cierto? Entonces, el refrigerante, el aceite, todo eso. Lo tercero. Hay una cosa muy importante que ningún checklist de los que yo he visto en empresas donde yo iba a hacer pruebas, yo nunca veo el checklist, nunca veo esa parte. Y es una parte, es una varada casi más común que incluso una pinchada. Las correas, señores. Las correas de accesorios. Porque recuerden que también hay una correa de los tiempos. Claro, está aquí en los tractos, también no se ve eso. Después pasó a cadena, ahora es por piñón. Pero la correa de los tiempos es diferente. Es la que une el cigüeñal con el árbol de levas para que trabajen como un matrimonio, ¿no? Todo el tiempo ahí juntos. Pero, hay una correa de accesorios esterna que mueve el alternador, la bomba del agua, el hidráulico. Entonces, esas correas vienen por kilómetros. Y ruta que ves que el tracto también está prendido, la mula está prendida y está moviéndose la correa. Está desgastando. Entonces, no debería ser por kilómetros, sino por horas de trabajo. Entonces, vea lo que dice. Tercer paso. Revisión y tensión de correas y detección de fugas hidráulicas y neumáticas. O sea, mirar que no haya aceite, que no haya fugas de aire tampoco. Lo cuarto. Identificación y verificación exterior e interior del vehículo. Nos habla de la presión y labrado de llantas acá. Recuerden que en los tractocamiones normalmente traen una sola caja de dirección al lado izquierdo. Son muy poquitos los que traen a los dos lados. En 1.001 y en 100.001. Entonces, por lo general siempre, recuerden que siempre se va a desgastar primero la rueda izquierda porque la caja de dirección es la que hace bajar ahí donde baja el brazo pigman que hace girar la rueda izquierda y la derecha gira pero con la barra transversal. Entonces, hay que mirar cómo es la rotación de las ruedas. Averigüen bien, investiguen bien. Cuando es por presión, que si se acaban las esquinas, está muy bajito el aire. Si tiene deformidades es porque la voltearon pero no la rotaron y cambió el sentido de rotación. Bueno, todas estas cosas son muy importantes, señores, para que no seguen eso. Vamos en el cuarto. El quinto, entonces, la revisión de luces de la unidad tractora y del semirremolque. ¿Qué consejo les doy? Si van a revisar, primero como ya revisamos niveles y todo, antes de revisar luces, encender luces de semirremolque, tanto consumo que hay, prendamos el tractocamión, encendámoslo para revisar las luces. Si las baterías están bajitas y con tanto consumo que tienen las luces, pues se pueden descargar las baterías. Bueno, vamos en el quinto. El sexto, entonces dice, identificación y conocimiento, obviamente, del tablero de instrumentos. Tienen que saber para qué sirve cada cosa. En el vehículo que lo vayan a hacer, tienen que saber bien a qué corresponde cada manómetro. Entonces, bueno, lo séptimo, no se les olvide verificar el combustible. Aunque dicen en los instrumentos, ahí está. No, porque es que, ¿por qué es tan importante esto? Porque como nosotros trabajamos un equipo de carretera, cuando vamos a la vía, tenemos que prever que tengamos suficiente combustible para llegar hasta el sitio de destino. El reglaje y cinturón de las sillas, para ubicar los espejos. Recuerden que la posición de la silla siempre debe ser 90 grados. Recuerden que el pedal del embrague debe presionarse ligeramente. O sea, que no quede forzado. Y por último, la verificación de los pedales y controles de mando. Ese ya es el paso nueve. Hoy se los estoy diciendo. Ya después ya nos los puedo decir. Porque ya iniciamos el proceso. Hasta ahora vamos a iniciarlo. Ya después de que iniciemos el proceso, yo firmo un acuerdo de confidencialidad, no conflicto de interés y de no formación, se llama eso. Los evaluadores firmamos. Cuando entramos al proceso como evaluadores, nos hacen firmar una cuestión que se llama de no formación a los candidatos. O sea, no podemos enseñar lo que les vamos a evaluar. Vamos a evaluar lo que ellos saben hacer. Entonces, son los nueve pasos. No se les olvide, señores, por favor, para no cometer errores. Lo mismo cuando vayan a abrir el capó, el error de todos. Cuando van a abrir el capó de la mula del tractocamión, tienen la costumbre de alzar un pie. Alzar un pie para ponerlo en el bumper y el otro en el piso para subir eso. Eso no se puede hacer. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que eso son cosas que van, que pueden ocasionar una lesión fácilmente. Porque ustedes están en dos puntos de apoyo, sino en uno solo. Tienen que colocar un pie adelante y otro atrás para poder hacer la fuerza. Hay capos que son muy pesados, como los de la Inter. Son capos muy pesados, que eso no es para levantar con un solo pie, nada más y el otro arriba, no. Todas estas cositas se las estoy diciendo hoy, porque sé que después ya no se va a poder. Bueno, por último, una última recomendación. Cuando bajen del tractocamión, bajen despacio, porque si no van a resultar igual que yo. Miren lo que me pusieron ahora, señores. Vean. No he podido dejar mi muleta. Todavía estoy lesionado. Entonces, ¿por qué? Por el afán de bajarse uno rápido de la mula del tractocamión. Entonces, como estaba yo aviznando, yo me bajé muy rápido, porque no me voy a mojar, voy rápido a sacar el pasador de la quinta rueda, bajo los trenes de apoyo rapidito y desengancho rápido para no mojarme. Entonces, esas bajadas rápidas de la mula, del tractocamión, miren lo que termina. Y gracias a Dios que no fue grave, porque conozco gente que ha muerto bajándose de un tractocamión. Se van de cabeza y se matan. Entonces, que esto nos sirva de enseñanza. A ustedes les sirva también, igual que a mí. Bajemos despacio los tres puntos de apoyo. De espalda bajamos despacio. Tengamos mucho cuidado, señores. Bueno, entonces no se les olviden. Me envían, por favor, el correo esta noche o mañana para agilizar. Pero, como les digo, teniendo en cuenta los pasos, como les dije a comienzo del video, por favor, revisen el video. Y aquí solamente es colocar sí. Y acá, como les digo, únicamente conductor. No necesitamos la categoría, porque estamos trabajando solo con tractocamiones. Nada más. Alistamiento y conducción de vehículos articulados. En este redón donde dice el área. Nada más. Y aquí sí relacionan los trabajos que han tenido. Las empresas donde han trabajado. Aquí se pueden relacionar todo eso. Y aquí el tiempo que llevan, conducir. No necesitamos más nada, sino eso para iniciar. Los que no puedan venir a hacer la prueba de desempeño, porque esa sí es presencial dentro de la mula, pues yo pienso que no insistir de pronto en vincularse al proceso para después tener que cancelarlos porque quedan sancionados. Es mejor que digan, no, yo no voy a poder ir hasta allá a hacer la prueba de desempeño. Mejor no participen. No hay ningún problema. Por eso se le dio entrada a tanta gente, 120 personas. Estoy seguro que de ahí vendrán por ahí la mitad, se hacen para certificarse. Entonces, si ven que les queda muy difícil, venir hasta acá es mejor que aguanten un poquito y después certificar. Para evitar no perder tiempo, porque eso se filma con una cámara que ya tiene unas indicaciones de fecha, hora y todo. Y en estas pruebas no voy solo yo. Muchas veces también mismos jefes me acompañan a hacer esas pruebas. Entonces, es mejor que ustedes se concienticen de que si pueden venir a Medellín, listo. Si tienen quien les pese el tractocamión, genial. Fabuloso porque de esa manera no van a pagar nada. Realmente eso es lo que busca uno. El SENA, todos los procesos del SENA son totalmente gratuitos, gratuitos, no hay que pagar nada. Entonces, si alguien ve que ya no consiguió un tractocamión o algo, yo se lo puedo facilitar, pero como le digo, no son míos, son de la empresa donde yo trabajo como instructor de tractocamiones. Entonces, pero el señor cobra, ya le dije que cuánto, me dijo que 150 mil pesos iba a cobrar para el que necesitara, porque es con trailer. Que si es el solo cabezote, cobra solo 100 mil, pero nosotros no podemos filmar un video con el solo cabezote, con la sola unidad tractora, porque es un vehículo articulado. Entonces, dijo que 150 mil pesos son 40 minutos, dura la prueba. Entonces, si ustedes se someten a pagarle a ese señor, a mi jefe, que muy amablemente presta a las mulas los 150 mil, pues bueno, si no, yo les aconsejaría que traten de conseguir un tractocamión con algún amigo, con alguien que les preste el tractocamión, porque como les digo, tiene que ser con el trailer, con el trailer, porque es vehículo articulado, no es vehículo rígido, solo. Entonces, bueno, muchachos, una feliz noche, Dios me los bendiga. Por favor, los que me enviaron ya, por favor, les pido disculpas, por favor, tenemos otra informática y me lo envían, así como les indiqué. No con toda esa cantidad de cosas que me tienen ahí, porque así no, en cena no lo apruebo. Y listo, una vez tengamos toda la documentación, aspiro que por ahí dos, tres días tengamos toda la documentación, les envío la sensibilización para que vean unos videitos y les envío la norma para que estudien, porque ya la siguiente semana ya hacemos prueba de conocimiento, ya arrancamos este buro. Entonces, Dios me los bendiga. Un abrazo para todos.